En el canal del fútbol.com Con más ganas, con más ambición, lo siento a Michael Jackson Quiñones hoy De hecho, Quiñones, Pata, Quinteros es el trigo, el tridente de los que tratan de generar Y hacer en este equipo musurrona todos los detalles ofensivos Los que tratan y buscan hacer dando atención Rebota en el área, está arriba, se la pierde acá Quintero Sí, Carlitos, el pichón ¿Qué se reclamaban? Son de esas acciones que tal vez no le esperan En algunos de los últimos partidos de la primera etapa Y acá está Michael Jackson, espera, adelante el pichón Quintero, lo encarga Norberto Araujo, pelota por la derecha Me gusta Carlitos, Orejuela, la tiró para allá Ya lo va a marcar Julio Llobí, sigue Orejuela La tiró para el pichón, está así ¡Gol! ¡Gol! ¡De Moyo Runa! El pichón abre las alas en el área Y ahí está el contragolpe Sacuda el poncho, sí señor Está ganando Moyo Runa Lo cogieron mal parado al fondo de liga Y aparece Carlitos para marcar la primera en 23 Aguanta pata Entriga para Michael Jackson Sigue Quiñones, adelante del espiro Carlitos, Orejuela, también el pichón Quintero Los dos carlos, Carlos Orejuela y Carlos Quintero Sigue Michael Jackson El pichón le puede pegar, Quintero ¡Gol! 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 ¡De Moyo Runa! El centro al área, está defendiendo Juan Luis Arangonó Pelota que busca, otra vez el mismo Juan Luis Ceballos Quintero Y por derecha, otra vez, Orejuela ¡Quintero! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Moyo Runa Las luces del espectáculo son Regístrate ya Y prueba nuestro servicio durante un mes